Con el dinero siempre siendo su prioridad, ahora 10 millones de dólares no es nada comparado con lo que Amber enfrentará en Australia. Varios artículos en noticias y medios de comunicación han hablado sobre que Amber está siendo investigada por perjurio en Australia. Y algunos afirman que podría recibir una sentencia severa solo para que pueda ser un ejemplo para cualquier otra celebridad que piense hacer lo mismo. Un periodista en línea tuiteó, El equipo Hurt está preocupado por Australia. El juicio de Depp no es nada comparado con el FBI. Según el reporte de Daily Mail, dijeron, Hurt fue acusada de dos cargos de importación ilegal de animales en julio de 2015. Pero el caso se cerró cuando se declaró culpable de falsificar documentos de viaje en un tribunal de Gold Coast en abril de 2016. Todo habría estado bien si ella no hubiera sido expuesta en el juicio del Reino Unido. Johnny podría haber perdido el juicio del Reino Unido contra The Sun, pero por eso Amber se metió en otro problema con Australia. En 2015, Amber fue a visitar a Johnny en su plató de piratas al Caribe en Australia con dos de sus perros. Pero en lugar de seguir las reglas australianas que le exigían declarar sus mascotas y aislarlas durante 10 días, falsificó los formularios al poner que no tenía animales que declarar. Johnny le había dicho que no debería llevar a los perros hasta que se cumplieran todos los requisitos necesarios, pero ella no escuchó. La pareja tuvo que disculparse con la nación por ese escándalo, y Amber terminó culpando al jet lag y a la falta de comunicación. El asunto se resolvió cuando cierto empleado testificó que Amber los amenazó con que si no la ayudaban a mentir bajo juramento, los despedirían. Esto luego levantó las cejas en Australia, y así es como Amber se consiguió en este caso. Una fan tuiteó, El Reino Unido y los Estados Unidos deben denunciar este comportamiento absolutamente vergonzoso, pero en la última instancia no nos quedaremos atrapados en la basura. Últimamente se ha metido en muchos problemas y todo el tiempo se olvida de que ya no está sola y que ahora es madre. Debería estar tomando decisiones pensando en su bebé, pero parece que no se ha dado cuenta de que sus acciones afectarían a su hija en el futuro. Ella escribió un artículo sobre Johnny solo para poder hacer popular su película Aquaman, y al hacerlo arruinó la vida de un hombre. Johnny perdió todo lo que consideraba suyo. Todo por lo que había trabajado tan duro fue aplastado por su exesposa, y como no le quedaba nada, decidió demandarla. Obviamente, ahora sabemos que ganó y el jurado encontró a Amber culpable de todos los cargos en su contra. Entonces, en lugar de solo aceptar su destino y avanzar, continuó difamando a Johnny al aparecer en programas, afirmando que aún mantiene su palabra de que Johnny la lastimó, independientemente de lo que digan los demás. Todos tenían la sensación de que Johnny, siendo padre, probablemente le habría pedido a Amber que no le pagara, o que le pagara menos de lo que le habían pedido. Pero debido a todas las cosas que ella siguió haciendo, incluso después de que terminó el juicio, eso no pasó. Ahora que hay un proceso judicial en Australia. Y si va a la cárcel, ¿quién cuidará de su bebé? Un fan tuiteó, Si alguien debería estar preocupado soy yo. Esa mujer tiene una bebé, y esa niña solo podrá ver a su madre a los 14 y apenas la recordará. Te digo, son planes muy especiales para Amber Heard. Muy especiales. Sin embargo, no esperaba que Amber fuera a prisión. Otra tuiteó, Como debería ser, solo puedes huir de tus errores por un tiempo y ya pasó ese tiempo. Ella y compañía piensan que son invencibles, es hora de mostrarles que en verdad no lo son. Johnny nunca fue un gran oponente. Australia lo es. Si la encuentran culpable, podría tener un fuerte castigo, y eso es lo que más debería temer. De todos modos, eso es todo por este video. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.